Se brotar, se no debería ver el mundo en todo Y más, si lo tocas, mi voz Olor, 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 olor Si recibí morir, ya hay que pasar Nada de fe sin entregar Porque viví, siempre viví A mi manera De la esperanza nueva que amanece por el día El milagro de la vida es tesoro un fin por Dios El milagro de la vida es tesoro un fin por Dios El milagro de la vida es tesoro un fin por Dios El milagro de la vida es tesoro un fin por Dios El milagro de la vida es tesoro un fin por Dios